El domingo santo, el domingo 17 de abril, volverá a aplicar el pico y placa regional. Es decir, habrá libre ingreso sin restricción de placa en la mañana del domingo santo hasta las 12 del día y a partir del mediodía, de 12 a 4 de la tarde, sólo podrán ingresar a la ciudad de Bogotá vehículos con placas pares y de 4 a 8 de la noche, sólo podrán ingresar a la ciudad de Bogotá por cualquier entrada de la ciudad, únicamente vehículos con placas impares. Después de las 8 de la noche, podrán ingresar nuevamente sin ninguna restricción de placa.